El ex titular del Seguro Popular de Oaxaca, Rogelio Hernández Cázares, pagó cinco facturas por un monto de 59 millones 999 mil 980 pesos a la empresa Farmacias El Fénix del Centro sin la existencia de un contrato. De acuerdo con el expediente UAC-Seguro Popular Reps 15 de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, otra de las irregularidades en esta compra es que la dependencia presentó como comprobante de gasto el cargo al 20% considerado en el anexo 4 por Administración de Material de Curación y Medicamentos de Enero. Sin embargo, se advierte en el expediente, la documentación presentada no justifica su aplicación con cargo al 20% considerando en el anexo 4, ya que este concepto contempla acciones de promoción, prevención y detención oportuna de enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud. Hernández Cázares argumentó que la compra se realizó a través de un convenio modificatorio de ampliación al contrato 040-2014 por el servicio de dispensación de medicamento y material de curación. El contrato original, de acuerdo con información oficial, se firmó el 27 de junio de 2014 por un monto de $507.407.575 con Farmacias El Fénix del Centro a través de una licitación pública nacional en la que solo concursó esta empresa. La fuente de pago se estableció, el Seguro Popular, Oportunidades y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y la empresa se comprometieron a hacer la entrega de los medicamentos del 1 de julio al 31 de diciembre del 2014. El concepto fue por la contratación del Servicio Integral de Abasto, distribución y dispensación de medicinas y productos farmacéuticos y materiales, accesorios y suministros médicos a través de farmacias establecidas en unidades médicas y hospitalarias de Oaxaca. Con la ampliación presupuestal, la dependencia pagó además las facturas SPF 20-258, SPF 21-960, SPF 21-958, SPF 21-959, SPF 445, por las cantidades de 14 millones 81 mil 417 pesos, 15 millones de pesos, 14 millones 999 mil 990 pesos y 918 mil 572 pesos, respectivamente. Para la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, estos pagos no están justificados, fueron improcedentes y violaron la normatividad federal aplicable. Farmacias El Fénix al Centro es propiedad de Juan José Álvarez Candiani, familiar del expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani. Esta misma empresa adquirió por el mismo concepto un contrato en el 2016 por 99 millones 146 mil 356 pesos. A pesar de las contrataciones millonarias, el secretario de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, afirmó que el desabasto de medicamentos en las unidades hospitalarias del estado de Oaxaca alcanzaron hasta un 70 por ciento, que se prolongó hasta mediados de este año. Ante esta situación, el fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Hireogas Álvarez, confirmó que hay una investigación sobre el manejo de los recursos públicos en el Seguro Popular y que en estos momentos se encuentra en la etapa de recopilación de información. Informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Introducción Seguro Amor Modu Es Arte